Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado Y quien sueña con la alquimia que haga del vicio virtud Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles buscaría un giraluna Que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Hay quien sueña con el trueno de la caja de Pandora Hay quien sueña con el rayo redentor del santuario Hay quien sueña con olimpos donde no entre el mal de aurora Y quien sueña con androides más allá del bien y el mal Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles buscaría un giraluna Que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna Gira, 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 gira luna, gira, gira, gira y mírame Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Hay quien sueña con el tacto de la mano del rey Midas Hay quien sueña con la piedra del poder filosofar Hay quien sueña con cruzadas contra infieles enguaridas Y quien sueña con ares en la meca celestial Pero yo que no pretendo fortalezas ni fortuna Solo un sueño soñaría entre un mar de girasoles buscaría un giraluna Que velara y desvelara cada noche la otra cara de la luna Gira, gira, gira luna, gira, gira, gira luna, gira, gira y mírame Gira, 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 gira luna, gira, gira, gira y luna, y hazme ver el haz de luz Gira, 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 gira luna, gira, gira, gira luna, de la cara de tu cruz Gira, gira, gira y luna, gira, gira, gira y luna, gira, gira y mírame